Esto lo hicimos así como una versión media reggae, a ver cómo se... Al final, el día pensarán, el lo que hubo al ser, el lo que hubiera atlado. No va a girar, no me gusta el gasparar, será más fácil, encontrar ya lugares bajar. Se segurar, no te encuentres al mar, con ustedes dos, me vas a sobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!